Hola familia, bienvenidos. Soy José B. Baeza, psicólogo y consultor de familia y crianza, y esto que estás viendo es Método Grow, el canal de divulgación psicológica del Centro Baeza. Y hoy vamos a hablar de Fortnite y las adicciones a los videojuegos. Esta semana se han juntado un par de noticias relacionadas con el videojuego además gratuito Fortnite y he tenido que hacer un episodio especial un poco para aprovechar la coyuntura y porque pienso que es importante dar un poquito de información desde el punto de vista de la psicología. Fortnite o Fortnite es un juego que está actualmente muy de moda entre los chavales, chavalas de entre 10, 16, incluso hasta 25 años o más. Es un juego que básicamente es un battle royale, es un todos contra todos en el que los sueltan en una isla a 100 personas jugando en directo y tienen que sobrevivir y gana la persona o el equipo que queda en pie en último lugar. Básicamente lo que hay que hacer es cuando llegas buscar cofres o buscar armas, es un juego de tiros, y construir fuertes, de ahí el nombre de Fortnite, e intentar sobrevivir y cargarse a los demás. Pero básicamente el concepto es sobrevivir lo máximo posible, mientras el área de juego se va haciendo cada vez más pequeña, pues como la película japonesa Battle Royale o los juegos del hambre. Es un juego efectivamente con un componente social muy alto, son 100 personas que en directo en ese momento están jugando, e incluso mediante chat de voz o chat de texto pueden ir sincronizándose, haciendo equipos para crear estrategias. Además también tiene un componente de azar porque escondidas por la isla hay cofres con armas legendarias, mejor equipamiento y objetos que pueden llegar a ser útiles en un momento dado. El juego es gratuito, te lo puedes descargar a la videoconsola, al móvil, al ordenador, y no tienes por qué pagar en ningún momento. Eso sí, hay pagos para no ventajas en el juego, pero sí mejoras estéticas. Puedes jugar perfectamente desde el principio hasta el final de forma gratuita. Y para aclararlo, es un juego para mayores de 12 años. Fortnite esta semana ha sido actualidad, quizá cuando veas el vídeo ya no está tan actualidad, pero ha sido actualidad esta semana porque ayer mismo Nintendo anunciaba que en su videoconsola de sobremesa portátil, el Nintendo Switch ha salido Fortnite, ya está disponible para descargar, y también tristemente ha saltado la noticia, tristemente por consecuencias, ha saltado la noticia de que una niña en Reino Unido ha tenido que ser llevada a rehabilitación por ser adicta a este videojuego. Y aquí es donde yo quiero dar mi opinión como psicólogo. Parece ser que esta niña, repito, de 9 años, en Reino Unido, en Inglaterra no sé en qué parte de Reino Unido en concreto, los maestros estaban reportando, estaban diciendo que se quedaba dormida en clase, posiblemente estaría irascible, y los padres, investigando un poco, descubrieron que por la noche, cuando se iban todos a dormir, la niña se despertaba y se ponía a jugar a este videojuego en su videoconsola, en la PlayStation 4. De hecho, el padre parece ser que descubre a la niña que se había orinado encima, porque por no dejar de jugar a este juego, se había hecho pis. También para aclarar, el hacerse pis encima no es problemático, más allá de que se ha mojado. Es bastante habitual en los niños que, por no abandonar un juego o aquello que están haciendo, son capaces de aguantar, aguantar, hasta que se les escapa todo. Y aquí no estaríamos hablando ni de enuresis, ni enuresis nocturna, ni fallo del control de esfínteres, ni nada. Simplemente que ha aguantado, ha aguantado, hasta que se ha ido. Eso es lo que sabemos por medios de comunicación. Pero ¿qué sabemos por parte de la psicología, de la psicología clínica y de los criterios diagnósticos? La Asociación Americana de Psiquiatría siempre ha sido muy reacia a identificar trastornos de conducta como adicciones. No le gusta lo de decir que una conducta es adictiva. Pueden ser adictivas sustancias, pero son muy reacios a considerar que una conducta en concreto es adictiva. Porque, de alguna forma, en un momento dado, leer podría ser adictivo. ¿Que una conducta no sea adictiva significa que es sana? No, hay comportamientos problemáticos. Así pues, el tema de la adicción a los videojuegos, de momento, se está quedando fuera. No haciendo así algunos de sus componentes. Por ejemplo, sí que consideran que son componentes problemáticos y susceptibles de adicción los juegos de azar, como las tragaperras, o los juegos con intercambio social, en los cuales estás en contacto con otras personas. Y aún así dicen que debería haber más investigación al respecto. Este juego, en concreto, el Fortnite, lamentablemente tiene de los dos componentes. Por eso habría que llevar cuidado con este videojuego. Porque, desde la Asociación Americana de Psiquiatría, sin hacer mención directa a este juego, pone el punto de atención en juegos con componente social. Y Fortnite es un juego con un fuerte componente social. Y luego, con un cierto componente de azar, porque tú no sabes dónde van a estar los cofres y qué te va a salir en esos cofres. Luego, además, es un juego con un alto componente competitivo. O sea, es el rey de la montaña, el último que queda en pie. Pero bueno, esto también lo tienen los deportes y no consideraríamos, de hecho, socialmente. No se considera que los deportes sean una actividad de riesgo. A lo mejor el puenting. ¿Sigue habiendo gente que practica puenting o eso quedó en los años 2000? Hay un contenido por el cual algunos padres sienten preocupación con el tema de los videojuegos. Que es el tema de la violencia. Si los niños consumen videojuegos violentos, ¿se volverán violentos? Pues toda la investigación apunta a que no. O sea, casi un 0% de probabilidad de que estos dos hechos estén relacionados. De hecho, la semana pasada estuve en una conferencia de Adolf Toveña, un investigador catedrático de psiquiatría, con una extensísima trayectoria en el tema de la neurociencia y el comportamiento, y nos aseguraba que la relación entre videojuegos y el comportamiento de nuestros niños es cero, ninguna. Como mucho, algún niño que estuviera predispuesto a la violencia, el hecho de jugar a videojuegos desencadenaría un comportamiento violento. Pero es estadísticamente muy improbable. Y de nuevo, no sería culpa del videojuego, porque lo mismo pasaría a lo mejor con una película violenta, un cómic violento, un libro violento... ¿Te imaginas a estas alturas a lo mejor demonizar El Señor de los Anillos o Guerra y Paz? Sí que se ha visto, por ejemplo, que los contenidos violentos, ya sean películas o videojuegos, degradan mucho la calidad del sueño, incluso en adultos. ¿Qué les decimos a los padres y madres preocupados con el uso que hacen los niños de estos videojuegos? Pues hay una serie de pautas que si todos los padres seguimos, haremos como una especie de muro social que nos va a facilitar mucho la tarea educativa. Primero de todo, gestionar el tiempo de juego. Y recordar que jugar a videojuegos es jugar. Jugar es jugar, independientemente del tipo de juego. En su día, se llegó a demonizar el ajedrez. Se pensaba que el ajedrez atontaba a los niños. Luego debemos hacer un acompañamiento de los contenidos que consumen. El videojuego Fortnite, a pesar de ser un juego para mayores de 12 años, no es excesivamente violento, no hay sangre. Vale, que te mueres, que estás matando, pero la Pantera Rosa en un momento dado es incluso peor. Bueno, pues no he visto yo a la Pantera Rosa pegarle trompazos en la cabeza al hombre blanco ese. Y es un contenido que se pone alegremente. Hacemos un acompañamiento cuando nuestros niños, cuando nuestros adolescentes juegan, pues nos interesamos y estamos con ellos. Eso nos va a permitir explicar, cuestionar, darle la vuelta a según qué planteamientos. En un momento dado, si vemos que el niño empieza a perder los nervios, pues ayudarle a tranquilizarse o directamente decirle, mira, ya está, vamos a dejarlo un ratito, vamos a merendar y luego si quieres seguimos. Y así no dejamos que se nos descontrole la emocionalidad. Ahora no estoy diciendo que Fortnite sea un juego educativo y que haya que jugar a todas horas. Estoy diciendo que si se hace, que se haga bien. He dicho un par de veces que Fortnite es un juego para mayores de 12 años. ¿Cómo se sabe que es un juego para mayores de 12 años? Pues porque en Europa es obligatorio, por ley, que los videojuegos lleven una etiqueta bien grande y de colores con la edad mínima recomendada para jugar. Si no ves esa etiqueta, es porque ni te has molestado en mirarla. Además, en los juegos en físico, si le das la vuelta a la caja por detrás, te dice la justificación de por qué ha salido esa clasificación. Te dice si hay violencia, si hay sexo, si hay incitación al consumo de sustancias, si hay discriminación, si hay miedo. Incluso en todas las videoconsolas se puede aplicar un control parental para que la videoconsola, a no ser que metamos un código, no te deje reproducir juegos de según qué temática o de según qué edad. De nuevo, si no estamos aplicando el control parental es porque no nos preocupa el control parental. Y además, me resulta curioso que de nuevo, tanto en videojuegos como en juegos de rol, en juegos de cartas de según qué temática, se esté continuamente demonizando, aún pesa entre los jugadores de rol, aquel suceso que ocurrió en los años 90 de los jugadores de rol asesinos que no estaban jugando a un juego de rol. O el famoso niño de la katana, que no tenía nada que ver con un videojuego, simplemente en su habitación tenía un póster de un videojuego. Al final es todo fruto del miedo y del desconocimiento. Por eso yo, en las actividades que hago con padres sobre temas de videojuegos, animo a que a lo mejor no se pongan a jugar con ellos, porque no les gusta, no te tiene por qué gustar jugar a videojuegos, pero al menos entérate de lo que están haciendo. Conócelo. Pero es que además directamente somos los padres o los educadores en general quienes estamos dándoles ese contenido. El gran tefauto famoso cuesta cerca de 50 euros actualmente y qué niño tiene de su paga 50 euros. A ver si es que estamos utilizando los videojuegos o las tablets o los móviles como guarderías. Y luego, por ejemplo, hay contenidos mucho más peligrosos que los videojuegos. Ya os he dicho que con el tema de videojuegos se puede controlar mediante control parental el contenido al que acceden los niños. Pero, por ejemplo, no hay forma de controlar qué contenidos ven en YouTube, qué contenidos ven en Instagram o qué contenidos ven en Musical.ly. Por condiciones de servicio, ni siquiera te puedes abrir una cuenta de WhatsApp si tienes menos de 16 años. Al final, como he dicho, pautas muy sencillas. Saber a qué están jugando nuestros hijos. No dejarles a su historia al consumir este tipo de contenidos. Los cascos, los auriculares, por favor, quitarlos. Si hay intercambio social, los padres deberíamos oír qué está pasando por el videojuego. Si vemos que el niño se nos empieza a descontrolar, pues entonces cortamos, creamos distracciones, hacemos la hora de la merienda, decimos, vale, venga, media hora, una hora y ya está. El uso de videojuegos y de pantallas debería de ser siempre en el salón, donde los padres, que os recuerdo que somos los responsables legales del bienestar y la seguridad de nuestros hijos, podamos saber qué es lo que está ocurriendo. No soy nada amigo de tener videoconsolas y televisores en las habitaciones. Las habitaciones son principalmente para dormir. No le doy muchas más vueltas. He hecho un episodio especial un poco por el tema que estaba de actualidad, pero vamos a dejarlo aquí. Recuerda que puedes acceder a este contenido y a un montón más en centrobaeza.es o escuchar este contenido en formato podcast si buscas por Método Grow en Spreaker, iTunes o tu podcaster favorito. Y recuerda que tienes a tu disposición un montón más de podcast de un montón de temáticas en nacionpodcast.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, familia. Está pasando el afilador con la flauta. El afilador lo tengo en la puerta. El afilador lo tengo en la puerta. El afilador. Gracias.